Hoy quiero cantar Hoy quiero bailar Hoy quiero tomar Porque la rumba está buena Hoy quiero cantar Hoy quiero bailar Hoy quiero tomar Porque la rumba está buena La cambra tocando el tres Oliver en la maríbula La cambra tocando el tres Oliver en la maríbula El guayo toca cambrón Las maracas pero es fe La vera con los congoes Y hoy se siente replicar por qué Porque la rumba está buena El guayo toca cambrón Las maracas pero es fe La vera con los congoes Y hoy se siente replicar por qué Porque la rumba está buena Vamos a parrandear Porque la rumba está buena Vamos a parrandear Porque la rumba está buena Ay, Carmelo toca a su cre Porque la cumbanje está buena Vamos a parrandear Porque la rumba está buena Ay, muere el tercero mayor Muere el rey de los terceros Muere el tercero mayor Muere el rey de los terceros Se ha muerto mi compañero Este es un guayo tumbador Y aunque con mucho dolor Yo le dedico a su cumbachito Descansa en su tumba Con toda una eternidad Que la mano se nos va Y hoy el dolor no derrumba Compadre Vamos a parrandear Porque la cumbanje está buena Vamos a parrandear Porque la rumba está buena Sí, 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 voy a parrandear Porque la cumbanje está buena Vamos a parrandear Porque la rumba está buena Voy a subir la loma Porque la barranza está rica Vamos a parrandear Porque la rumba está buena Que dijeron chico y cambrón Que el changui tradicional Dijeron chico y cambrón Que el changui tradicional Mucho tenía que avanzar Y esa es también mi intención Y ahí es la televisión Fue a la radio nacional Que suelta y suelta y suelta sonar Yo ofrecé su biotrino Y el changui se abrió camino Y nadie lo va a parar Me compare Yo voy a bailar Porque la cumbanje está buena Vamos a parrandear Porque la rumba está buena Vamos a parrandear Porque la rumba está buena ¡Ale, Camilo! ¡Ale, Camilo! ¡Ale, Camilo! ¡Ale, Camilo! ¡Ale, Camilo! ¡Ale! ¡Ale, Camilo! ¡Ale, Camilo! La Rumba Porque la Rumba está buena Ay mira yo voy pa' mi mamá Porque la Rumba está buena Ay que yo me llevo la Rumba Porque la Rumba está buena Vamos pa' rondear